¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a velar rock and roll hasta caernos muertos! ¡Este es el show del hombre lobo! Cerca del cementerio ha caído un barril que contiene sustancias y que a los muertos puede revivir. Yo estaba con mi novia, no muy lejos de allí. De repente oímos a una multitud rugir. Le dije ¡Vamos de aquí! Y esta noche es la noche de los muertos vivientes. Busca el cerebro. ¡Oh! 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 ¡Mariése! Cada van hacia el centro, serán 300.000. Recaban lentamente pero ellos vienen a por ti. Todos quieren su parte, quieren su parte del festín, quieren su parte del festín Y hoy mi chica ha salido, tú de la casa un momentito y amor, discos, ellos se la han comido Es la noche, es la noche, muertos y detente, buscan sangre, caliente Oscar lleva siete años en McDonald's trabajando año y medio Un encargado, su cerebro se ha quemado Oscar lleva un mes raro, está solo y perturbado Se ha comprado un revólver y dos granas, las de mano Y la matanza ya está aquí, y la matanza va a venir, y la matanza en el McDonald's o sí Y la matanza ya está aquí, y la matanza va a venir, y la matanza en el McDonald's o sí Se ha picado como Rambo y en la tele sube comandos Y la matanza ya está aquí, y la matanza en el McDonald's o sí Y la matanza ya está aquí, y la matanza en el McDonald's o sí Y la matanza ya está aquí, y la matanza en el McDonald's o sí 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 Hace tiempo que no vuelvo y ella desapareció Tuvimos compañeros en una patrulla de superhéroes en New York Y luchamos con villanos muy extraños que querían nuestra dominación Ella y yo, siempre enamorados, dos superhéroes en acción Y no sé qué le dio vueltos por villanos, pero ella con él se marchó Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y hace tiempo que no veo a mi Superwoman en acción Tuvimos compañeros en una patrulla de superhéroes en New York Y luchamos con villanos muy extraños que querían nuestra dominación Ella y yo, siempre enamorados, dos superhéroes del amor Y no sé qué le dio vueltos por villanos, pero ella con él se marchó Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí Y ya no soy feliz, y ella lucha contra mí ¡Oh, oh, oh, sí! Y ahora no sé dónde estás Porque a la playa nunca vas Te derretiste bajo el sol ¡Oh, oh, 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 oh! O te corrió un tiburón ¡Chalalalalala! ¡Chalalalalalala! ¡Chalalalalala! ¡Chalalalalala! Nos conocimos en Berlín ¡Uh, uh, uh, uh! Y surfeamos por el rin Tú me dijiste, Johnny, por favor ¡Uh, uh, uh, uh! Regálame tu corazón Y dime por qué ya no vienes Y dime por qué no me quieres Sí, dime, nena Dime, por favor Sí, dime, nena Dime, por favor ¡Chalalalalala! 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 Nos conocimos en Berlín Y surfeamos por el rin Tú me dijiste, Johnny, por favor Regálame tu corazón ¡Chalalalalala! 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 1, 2, 3, 4 Ramón Yo quiero ser un ramón No quiero ser un ramón Quiero ser como un ramón Tocar en TV, gritar gaba gaba Quiero ser como un ramón Y contar historias de amor Y de chicas en la playa Otras muchas terminadas Y contar sucesos de horror Con mis olas margazadas Y una camiseta raya Yo quiero ser un ramón 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 Yo quiero ser, oh, let's go, hey, oh Let's go, hey, oh, let's go Hey, oh, let's go hu hou uh 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 uh. Gracias por ver el video.